hola chicas cómo están el día de hoy vamos a comenzar a probar esta crema tolerante de la roche posay es una crema hidratante de uso diario chicas y está desarrollado con la ciencia del microbioma que nos va a ayudar a proteger y reparar e hidratar la barrera de la piel mejorando la sensibilidad de la misma el enrojecimiento que se llegue a causar tiene una eficacia de antirreaparición y es ideal para piel sensible y o con tendencia alérgica chicas esta cremita viene con una valvulita la cual tú la vas a abrir y te va a permitir que apliques el producto es una crema líquida espesa no es totalmente líquida que puedas llegar tú a que fácilmente se escurra y pues es ideal para cuando tienes tu piel lastimada la tienes con rojeces irritada pues te va a ayudar a controlar esas rojeces y quitarlas ok nos ayuda a también con su fórmula a quitar a minimizar el riesgo de reacciones cutáneas en nuestra piel y pues bueno chicas nos va a ayudar a cuidarla a protegerla y en el caso de que por ejemplo te irrites tu piel te arda la tengas roja pues una vez que tú la coloques vas a tomar un poquito como lo muestra aquí con esta cantidad es más que suficiente la vas a colocar en todo tu rostro de esta forma de adentro hacia afuera chicas y nos va a ayudar a calmar esa sensación de irritación quitar la rojez y dejar una piel muy bonita hidratada y cubierta hola chicas pues ya llevo dos semanas utilizando esta crema de tolerante de la roche posee y ésta al ser una crema hidratante de uso diario me ha permitido hidratar mucho mejor mi piel me ha mejorado la sensibilidad de la misma y los enrojecimientos que algunas veces suelen aparecer por el sol o simple y sencillamente porque puedes adquirir alguna alergia por algún producto cosmético o el medio ambiente así que de esta manera yo lo coloco en mi rostro chicas me deja una piel bastante hidratada muy bonita no grasosa esa es una ventaja porque no sientes el cutis graso ni pesado y te queda muy bonita la piel así que me ha convencido bastante además de que lo puedo combinar con mi serum y mis protectores solares no me afecta en el uso de ellos ni tampoco en bueno chicas recuerden que es una cremita que puedes adquirir en la farmacia de san pablo en línea puedes hacer tu pedido y no tiene ningún costo para que te lo lleven a tu domicilio es una crema que contiene 40 mililitros está realizada para la piel sensible te va a brindar confort inmediato a las rojeces de la piel e irritación así que espero que la adquieras muchas gracias por haberme acompañado espero que te suscribas y compartas el vídeo para ello